¿Qué vamos a empezar entonces? Esto es muy fácil, lo que yo tengo acá, quiero mostrar un poquitito, a ver si puedo mostrar acá con Carlitos. Son unas berenjenas que están previamente cocidas, las corté así en cubitos. Hoy día las berenjenas tienen muy buena producción, ya no vienen amargas como venían antes y también las tienen que comprar bien duritas, con la piel bien estirada y esas son las que tienen muy buen sabor. Así que no compren las que ya están arrugadas porque esas son muy viejas. Bueno, entonces mira, tengo acá, tengo tres berenjenas que lo que hicimos fue rehogar con un poco de aceite, le puse un poco de tomillo, que ven ahí tomillo fresco y esto va a ser parte del relleno. Me voy para el otro lado, donde ya tengo un bowl, donde vamos a desligar huevos, ¿sane? Mira, hacemos el ligue de lo que sería esta tarta de berenjena, así que vamos a mezclar huevos, vamos a ponerle crema de leche, así que imagínate lo rico que va a ser esto, pero a poca cantidad, ahí apenas van como siete cucharadas de crema de leche, le vamos a colocar sal fina, ahí toque de sal fina, le vamos a poner también pimienta negra molida, ahí entonces... Para realzar el sabor. Para realzar el sabor, porque recuerda señora, la pimienta no pica, solamente realza el sabor de los alimentos. Albahaca seca de primicia también, Sani, ahí colocamos una buena cantidad de albahaca. O sea, hay que saborizar bien, esto sería como un ligue, acá esta sería la base para cualquier tipo de tarta que yo quiera realizar. Hay condimentos que son claves, que uno ya tiene que tener. Lo que tengo acá, tomillo, el tomillo es una hierba parecida al orégano y de sabor muy muy fresco y combina muy bien, por ejemplo, con las aves y con los pescados, así que ahí le colocamos tomillo y también con los vegetales, Sani, así que ahí colocamos tomillo fresco, que ya se consigue en el supermercado, tiene así como unas varitas. ¿Parecido al romero es o no? No, no, al orégano más que nada. Ah, al orégano. Entonces lo que hay que hacer es, mira, ahí le vas sacando vos las hojas, girando para abajo. Y si se cae alguno con los palitos no importa. No, no importa, aparte queda rico también. Tengo una cebolla también morada, en este caso que ya está rehogada, pero puede ser cebolla blanca sin problema. Ahí. Siempre traten de combinar un ingrediente de sabor más fuerte con uno más suave, así como por ejemplo la cebolla morada, cebolla de verdeo. ¿Cuál es más fuerte ahí? La cebolla en este caso va a ser más fuerte sobre las berenjenas, así que por eso es que estoy haciendo esta mezcla de dos cebollas con berenjena, obviamente. Mezclamos bien ahí, Sunny, y le vamos a colocar también un tomate picado ahí. Con cáscara. Con cáscara, así que mezclamos, mezclamos, mezclamos. No le damos nada. Y le vamos a colocar también una lata de choclo de nuestros amigos de primicia. Así que te digo que esto tiene muchos vegetales, también va a tener queso. Y ahora sí, ingresan las berenjenas que ya están previamente, vamos a ver ahí para que se pueda ver, previamente rehogadas y cocidas. Así que bastante fáciles, incluso si vos por ahí querés hacerlo más consistente, querés ponerle tiritas de jamón, podés ponerle Sunny sin ningún problema. Incluso cubitos de panceta, usted le puede poner, señora, previamente rehogadas. No nos preocupamos por la semillita de la berenjena, ¿verdad? No, 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 no nos preocupamos. Entran las que entran. Entran sin problema. O sea, yo no le quité el huevo ninguna, Sunny. Así que mezclamos bien esto. Queso, en este caso queso paraguay, puede ser queso muzarella, sin problema. Queso sándwich, el queso que quieran, incluso hasta una ricota, viene muy bien. Así que lo que vamos a hacer acá es mezclar bien esto y la masa ustedes la pueden preparar en sus casas, que ya saben que ya les enseñé a hacer muchas veces, señora. O también usted puede comprar también la masa, sin problema. Voy a correrme por acá. Acá tengo una masa lista, mira, bien forradita, un molde ya previamente lubricado. Le colocamos un poquito de masa y lo que vamos a hacer ahora es ahí... Con profundidad, ¿eh? Con profundidad. Así que bastante interesante la propuesta. Y lo que vamos a hacer es cargar ya el relleno. Horno de 170 grados más o menos, Sunny. Mira, cargamos todo, todo, todo adentro. ¿Se ve al horno? Sí. ¿Ya está prendido el horno, Sunny? No, no estaba prendido. Pero no me vaya a modificar la temperatura, ¿eh? Por favor. Agregué un poquitito más, vos dijiste 170, estaba en 160. Mentira. Estaba en... ¿Acá estaba? No. Y yo puse acá. A ver, bueno. Para hacer presa. Vos sabés que tengo acá... Teo, quiero preguntarte algo, ya que estamos acá entre amigos. Dale. Muy bien. Así que, ¿cuál querés que sea el menú para tu cumpleaños? El menú. O lo que quieran, no sé. ¿Qué querés? Mira, colocamos bien esto, Sunny. 170 grados más o menos. Esto tiene que ir 35 minutos. Acá lo único que hay que cocinar es el huevo y la masa. Sopa. Hay que saber hacer sopa. Si se va a comprometer, alguien tiene que aprender a hacer una rica sopa. Y con este clima. Es espectacular. Bueno, mira lo que hacemos. Una cucharada de aceite. Y lo que vamos a hacer es... Acá también ya se está acoplando. Sane. Así que... No, mira. Me abandonaste, Sunny, ¿eh? Así mismo. Mira. Y pues lo que hay que hacer es tratar de combinar la salud con la cocina. Claro. Colocamos una cebolla cocida ahí, perdón, cortada ahí. Vamos a cocinar bien esto. Y le vamos a colocar zanahorias, Sunny. Mira, ahí. Ok. Rueditas de zanahoria adentro. Vamos a mezclar bien esto. Y le vamos a colocar también salsa de ajo de primicia. Siempre es saludable la sopa. Totalmente saludable. Me encanta la sopa. A diferencia de mafaldas. Dos espirales, Sunny, ¿te parece? Muy parecido. Ahí está, de salsa. Te revuelvo. Dale, dale. Gracias, Sunny, te agradezco. Tengo zapallo, una buena cantidad de zapallo también ahí. Amarillo. Puede ser calabaza, incluso también si se animan. Ahí, y mezclamos bien. Una hojita de laurel que le va a dar muchísimo sabor. Y ya saben lo que pasa con el laurel. Claro. La calabaza es más intensa, por eso decirse, se animan. Sí, es más intensa y también tiene más aroma y es dulce. O sea, capaz que por ahí si no estamos acostumbrados a sabores dulces con un poco de sal, nos cuesta un poquito más. Genial, entonces, ahí el laurel, ya saben, al que le toca el laurel se caza. Se caza. Así que, bueno, genial. Y tengo la estrella de este plato que va a ser el jengibre. Esta rizoma, que es como una rizoma, no es una raíz. Y lo que hacemos acá es colocar, mira, así en laminitas, ahí vamos a mostrar, van unas laminitas que le van a dar un sabor bastante especial y bien, bien picantito y fresco, por sobre todo. ¿Por qué? Y colocamos agua fría, porque las sopas las tenemos que hacer por método de extracción, o sea, a partir de líquidos fríos para que vayan soltando todo su sabor. Y eso que, claro, y gane más tiempo hasta calentarse. Así que agregamos entonces sal, agregamos salsa de ajo y le vamos a colocar un poquito de albahaca también, que tenemos seca de primicia, como toda la línea de... La tarta de berenjena está en el horno, la sopa está marchando, esto tarda más o menos 20 a 25 minutos. Eso también es importante, Denise, Ani, que la gente a veces hierve por demás la sopa. Ah, mirá. Y entonces, como que se reseca, le ponen más agua. Pero atende agregarle solamente una vez el agua o el líquido que necesite, y después van regulando la evaporación con el tiempo de cocción. Hablando de atropellar... Las recetas. A ver, guau. La tarta de berenjena. La tarta de berenjena. Yo voy a atropellar esta tarta de berenjena. Mirá lo que esta tarta de berenjena es pionero. Acá de niña va a atropellar, así que le servimos y nos vamos a la receta. Se ve muy bien. Ese queso es el que... Queso. Y nada, para darle a borbotones, sale. Sí, sí, sí. Bueno, de berenjena. Aquí tenemos las recetas en pantalla con la voz impactante de Rubén. Vamos a ver cuáles son los ingredientes, Rubén. Sopa de zapallo y jengibre. Aceite, una cucharada. Cebolla blanca, una unidad. Zanahoria, una unidad. Zapallo, 500 gramos. Albahaca seca, una cucharadita. Y laurel, una hoja. Encontrame en arroba coco leiva blanco. Sopa de caballo y jengibre. Zapallo. Ah, zapallo. Zapallo y jengibre. Zapallo. Salsa de ajo, una cucharada, agua dos litros, jengibre un trocito. Tarta de berenjenas y choclo. Berenjenas, tres unidades. ¿Le gustó esto, eh? ¿Le gustó esto? Sí, albahaca seca. Se hace la idea. Una cucharita, cebolla blanca o morada. Una unidad. Esa morada, es porque le pegaron una trompada. Ah, por eso. Cebollita de verdeo, un mazo, queso paraguay, 100 gramos. Choclo, una lata, eh. Ya saben que si nos pudieron anotar. Sí. Ah, ¿dónde nos encuentran? En la página, eh. Claro. En las páginas. En las redes sociales. Tarta de berenjenas y choclo, ingredientes, crema de leche, 7 cucharadas. Huevos, 4 unidades. Salpina, casi nada. Candida necesaria nomás, eh. Tomillo fresco a gusto. El tomillo no me gusta, chiquillos. ¿Qué pillón? Es riquísimo, Rubén. Y masa para la base. El tomillo es rico. Y masa para la base. Así que te tiene, imagínate esto, una sopa que puede ser la entrada de Nis. Y después también el plato principal, la tarta de berenjena, que es una opción de repente para ir incorporando este alimento que a veces está un poco olvidado. Y está a muy buen precio, así que aprovechen, señor. Igual en la misma rellena pueden hacer unas empanadas si no quieren hacer tarta. Bueno, y tiene choclo, tiene dos tipos de cebolla. Y sale más oscurita en pantalla, así que eso aclaramos para la gente que de repente... Todavía no estamos a chete. Claro, ya dentro de muy poco nos van a ver tal cual. Así que ahí estamos.